Ya hemos recuperado la conexión. Estábamos hablando precisamente de la sentencia de Pedro de los Cobos que le afecta muy directamente al señor Maglaska que le deja contra la espada y la pared. No sé en qué momento de mi intervención se ha cortado. Justo al principio, o sea que si quiere empezar de cero, empiece usted de cero. Mire, decía que a mí me parece extraordinario que esa sentencia haga justicia al coronel Diego Pérez de los Cobos y ojalá que instancias superiores ratifiquen el contenido de esa sentencia. Pero esa sentencia además pone de manifiesto que en sede parlamentaria el ministro Grande-Marlaska-Cunca no dijo la verdad. Faltó a la verdad. Y eso es gravísimo en mi opinión. Dicho sea de paso, le oí en alguna intervención parlamentaria hablar de los peligros que siendo juez ha tenido que padecer a vida cuenta de amenazas de índole terrorista. No le contaré yo al señor Grande-Marlaska-Conca los que hemos corrido los demás. Sin duda, algunos muchos más grandes que él. Pero no tengan ustedes la menor duda, si les digo, que quien se la ha jugado en muchas ocasiones es el coronel Pérez de los Cobos. Y no se ha tenido el tacto, no se ha tenido la consideración debida a un profesional, en mi opinión, como la copa de un pino, que además, además, de ser cierto que era el primero en la promoción para ascenso a general, el hecho de que haya sido relegado por el Ministerio del Interior nos habla de la catadura del personaje que está al frente del Ministerio. Y permítame terminar, porque hay gentes que parece que actúan como si estuvieran al frente de un juzgado, es decir, que están con la toga puesta. Y el señor Marlaska es hoy un político sujeto naturalmente a crítica por parte de la ciudadanía si juzgan que lo que hace no está correcto o no es correcto. Ya tuve, como le decía yo, la oportunidad en algún programa anterior de recordar cuál fue su actuación con las víctimas del día 42. Y recuerdo que cité expresiones de los familiares de los fallecidos en aquel accidente el día que archivó el caso el señor Grande-Marlaska con K. Y no solo eso, sino el lenguaje que utilizó en determinados pasajes de su auto para archivar el caso. Por tanto, yo no soy quien para recomendarle lo que tiene que hacer. Pero si hay algo que es evidente, absolutamente evidente, es que con posterioridad a que dijera una cosa y la contraria en el Parlamento, los españoles conocieron la verdad por la que fue cesado de su puesto el coronel Pérez de los Cobos. Y fue la nota de la directora de la Guardia Civil en la que venía o decía con bastante claridad que se le había exigido que diera una información que legalmente el coronel no. Primero, ni había seguridad de que la tuviera esa información. Y en segundo lugar, si la tenía, no existía ninguna posibilidad de que informara a sus superiores. Por tanto, me alegro por el coronel Diego Pérez de los Cobos de que esa sentencia haga justicia y que el reconocimiento que debiera de tener, que si es verdad que era el primero de su promoción debiera haber sido ascendido a general, ponga en el futuro, en su sitio, al que ha cometido ese acto que, insisto, nos dice la catadura que tiene el responsable de esa cartera. Pues, don José Luis Corcuera, yo creo que son palabras contundentes que dejan muy claro su opinión sobre el señor Marlaska y esa sentencia donde pone en su sitio, como usted me hubiera dicho, al señor Pérez de los Cobos. Cuídese usted muchísimo, don José Luis, sé que está con dolores y esperemos que se recupere pronto. Muchas gracias.